Bueno chicos, bienvenidos al maravilloso punto de Crossout Mobile y en esta ocasión chicos vamos a explicar los métodos que hay para conseguir oro en este título. Así que hermanitos, para más vídeos informativos recordad un pedazo de like y muy importante suscribiros al canal. Dicho esto, para iniciar a explicarte cómo puedes conseguir monedas o la otra moneda que ya te voy a explicar en este momento. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que monedas? ¿Solo hay una moneda en este juego? No, no solo hay una moneda. Como te puedes dar cuenta, hay dos tipos de moneda en el juego. Están las doradas y están las platas, que cada una tiene su respectiva denominación. La dorada, por ejemplo, es denominada moneda, literalmente se llama moneda. Y la plata tiene un nombre en específico que justamente ahora no recuerdo. Que bueno, vamos a ver si de repente Crossout quiere cargar. Saludos, porque de repente se ha quedado más pillado que pilladini, de verdad. Pues nada chicos, nos vemos en un momento. Saludos. Chicos, ya estamos aquí de regreso. Y bueno, lo que te explicaba, no hay solo una moneda en el juego, sino hay dos monedas. Las doradas son las denominadas monedas, así se denominan en el juego directamente. Son monedas de oro, por ponerles algún nombre. Y las plateadas son denominadas taleros. O sea, son taleros, básicamente. Son monedas de plata, son taleros. Y aquí está la pregunta. Bueno, ¿cuál es la principal diferencia entre las monedas y los taleros? Pues muy buena pregunta. Las monedas te van a ayudar primero a comprar coches, ¿vale? Bueno, aquí creo que he oprimido un botón si querer. Y me va a rediccionar... A ver, bueno, bueno, bueno. De repente llegan mensajes de todo, impresionante. Vale. Te repito, las monedas te van a ayudar a conseguir coches. O sea, vas a poder comprar coches, tanques, qué sé yo, con monedas. ¿Vale? Todo lo que estás viendo aquí, pues eso son cochecitos y tal, que los vas a poder comprar con monedas. Como te puedes dar cuenta. O los puedes comprar con dinero real, que está bajo su precio. O en la parte superior te sale su precio en monedas. Que sí, las monedas se pueden conseguir en el juego. Y ya te explico cómo poder conseguir monedas. Pero bueno, te estoy dando la explicación de para qué sirve cada moneda, básicamente. Si no te vas a enrollar la cabeza. Vale. Para esto sirve la moneda, chicos. Más que nada. Para comprar vehículos. En su principal mayoría, básicamente. Y los taleros, ojito. Los taleros te van a ayudar a comprar piezas. Sí, piezas para chitar tu coche. En plan, ya sean chatarra, cobles, cubre, batería, plástico, cartucho, microchip, mineral de urán. Todo lo que necesites, aquí lo vas a conseguir. O sea, en el mercado de objetos. O sea, aquí vas a conseguir todo. Básicamente, o sea, desde torretas. Se pueden conseguir torretitas. Vale. Torretas. Te vas al apartado de neumáticos. Puedes conseguir neumáticos. Todo con taleros. Vale. Batería, propulsores. Para mejorar tu coche y tal. Aquí todo está con taleros, chicos. O sea, son esos pequeños detalles. Pues eso, para mejorar tu coche. Muy importante el tema torretas. Porque al final es lo que revienta. Y muy importante. Bueno, el rodamiento también es importante. Y la batería. El combustible también. Es que son cosas importantes que al final te van a ayudar para tener una buena jugabilidad. Y también carrocería. Vas a poder comprar con taleros. Vale. Hay algunas también que aquí ya se incluyen con monedas. Hay monedas. Hay objetos, por ejemplo, que también se pueden comprar con monedas. Ahí, dependiendo del objeto, básicamente. Y eso para iniciar, chicos. Vale. Entendido esa diferencia, esa principal diferencia. Pues, por ejemplo, vamos a explicar cómo podemos comenzar a ganar monedas y taleros. Vale. Vamos a iniciar con las monedas. Las monedas hay varias opciones para ganar. Iniciamos con la más sencilla. Y es que cuando iniciamos sesión, por ejemplo, te van a dar monedas. ¿Vale? Esto no es todos los días, pero sí cada semana, más o menos, cada cierto tiempo, te dan monedas. Por ejemplo, hoy reclamé 100 monedas, pues, directamente del regalo del juego por iniciar sesión. Básicamente. Son recompensas por inicio de sesión. Ese es el primer método para comenzar a ganar monedas totalmente gratis. O sea, literalmente no vamos a tener que pagar con este método. El siguiente método, también para ganar monedas totalmente gratis. Ojito. Ya vienen aquí a las misiones, chicos. Aquí en el apartado, en la parte superior izquierda, donde sale el simbolito de exclamación, pues, te salen una serie de misiones, ¿vale? En las cuales, pues, te van a dar más monedas. Por ejemplo, aquí, tareas diarias. Eh, ganados combates, PVP. Vale. Si hacemos esta misión, pues, nos van a dar estas 100 monedas. Lo que digo, totalmente gratis por completar misiones. Y sí, también hay misiones que te dan taleros, ¿vale? Eso hay que tenerlo presente. Tanto hay misiones para monedas y hay misiones para taleros. Vale. Eso, concepto claro. Entonces, ya vamos con dos métodos. El primero es el inicio de sesión y el segundo son las misiones. El tercer método, pues, ya sería la compra. Si nos vamos al apartado de compra, pues, aquí sale el precio correspondiente. ¿Vale? Si quieres gastar dinero real, pues, lo puedes hacer directamente. Eh, bueno. Hay un apartado, pues, eso, para comprar monedas. Eh, monedas, pues, eso, ya sería directamente se las compra. Por ejemplo, aquí, eh, 1100 monedas, 4,99 euros. Eso ya depende de la cantidad de monedas que quieras. Pero lo que digo, mmm, sabiendo que también se puede ganar monedas en el juego de forma gratuita, pues, yo optaría por ganar monedas de forma gratuita. Pero bueno, no, no, no recompensa muy bien que digamos. Pero bueno, lo que digo, ahorrando y tal, todo se puede conseguir. Mirad, yo, por ejemplo, tengo 26100 taleros, ¿vale? Y es que no he hecho mucho, la verdad. He jugado un par de partidas y tengo un montón. Así que, bueno, eso también varía dependiendo de la jugabilidad y cuántas veces juegues y tal. Pero bueno, eso es otro método. La compra directa con dinero real, ¿vale? Y ya cuando tengas las monedas, pues, también vas a poder comprar taleros. Si quieres comprar más taleros, pues, si quieres chetarte más la cuenta. Pero bueno, eso ya va para cada quien. Vale, chicos, eso por un lado, ¿vale? La siguiente forma para ganar taleros es con las partidas. Sí, efectivamente. Por partidas normalmente nos dan taleros, ¿vale? No he visto, o yo por lo menos no he visto, que den monedas por partida que yo sepa, ¿vale? No sé si me estoy equivocando o habré mirado mal. Pero, o sea, el común normal es que te den taleros por partida jugada. Así que nada, en este vídeo también vamos a comprobar si ganamos la partida. Si nos darán monedas, nos darán taleros, pues lo vamos a comprobar. Bueno, así que nada, chicos, dicho esto, vamos a por una buena partida, ya que estamos. Y vamos a intentar ganarla, obviamente. Y vamos a ver, ojito, si nos dan monedas si ganamos la ronda. Así que hay que intentar ganar sí o sí para intentar llevarnos la victoria. Lo bueno es que vamos aquí en equipo. Uy, 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 aquí cogemos a un hombre solo, ¿vale? Este es el problema de la gente que se va sola, chicos. ¿Veis? Como quedan totalmente reventados. Por eso hay que ir siempre en equipo, chicos. La verdad, a ver. Yo creo que voy a aprovechar... Hostia, no, hay que ayudar al compi, hay que ayudar a los compis, chicos. En este juego hay que ayudar a la gente, o si no, eres un guarro de la vida. O yo por lo menos suelo ayudar a los compis, chicos. Genial, o sea, así es que se ganan las partidas, chicos. Literalmente, yendo en conjunto todo el mundo y ayudándose y tal. Así es que se ganan las partidas directamente. Vale, chicos, ya vamos dos bajas, perfecto. Por lo cual, intuyo que esta partida puede ser victoria. Ojito, que están dominando nuestra base. Y nada, todos los compis van a nuestra base a defenderla. Y aquí está la guerra, realmente. Así que aquí hay que ir a apoyar sí o sí. Aquí se puede definir la partida, chicos. Aquí se puede definir la partida. Vale, me he puesto las dos torretas abajo, en plan, para ayudar. Dios, ahí está reventadísimo. Para ayudar, ¿por qué, Feli? Porque si... Porque la otra que tenía, no sé, a larga distancia no hacía mucho daño. Y quería algo que tuviera más daño a larga distancia. Así que me he puesto las torretas estas que al final, pues no tienen mucho daño. Pero bueno, no sé, me da más confianza. Vale, chicos, mirad, por ejemplo. Por ejemplo, nos hemos ganado... Nos hemos llevado victoria, ¿vale? Y vamos a comprobar si por una victoria te dan monedas o taleros. Ojito. Ojito. Taleros, chicos. Sí, efectivamente, nos dan taleros. Pero ojo, que en el apartado de abajo dice que si ganamos dos apartados por las misiones, pues también nos van a dar monedas, chicos. Así que efectivamente, con las partidas también... Porque normalmente las misiones van ligadas con las partidas. Madre mía, la batería. Pues vamos a poder ganar también monedas. Y no solo taleros. Así que nada, chicos. No sé, muy curioso. Hay muchos, lo que digo, muchísimos métodos para comenzar a ganar más y más. Y lo que digo, con este tipo de misiones, pues te vas a chitar más la cuenta de taleros o de monedas en general, básicamente. Así que nada, chicos. Esas son como las formas para poder conseguir las monedas del juego, los taleros. Espero que haya sido clara la información. Si tenéis alguna duda, pues déjala en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal, que estoy trayendo contenido de este juego que me encanta. O sea, literalmente estoy súper mega viciado. Así que nada, chicos. Espero que les haya encantado un montón del episodio. Recuerda suscribirte, activar la campanita, seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción. Recuerda que yo soy Feli King. ¡Chao, chao!